Y estamos transmitiendo en vivo a todo color a todo el país Teleautos Guadalajara en Yantecnic Prolongación América 568 Una empresa de profesionales en llantas y servicios Hoy sigue la promoción Llegas antes de las 10 299 pesos te hacemos los 4 servicios Llega temprano Todas las tiendas Yantecnic Y ahora en todas las tiendas Yantecnic Te ofrecemos un nuevo servicio La afinación premium Tu auto como nuevo Incluye limpieza, sistema de gasolina, inyectores Cambio bujías, filtro de aire y gasolina Cambio aceite y filtro Limpieza interna de motor Lubricación de bomba, combustible y riel de inyectores Eliminación de H2O del tanque de gasolina Varía el precio según los productos aplicados Y te regalamos el termo que nunca se tira Blue Gem Producto 100% alemán En todas las tiendas Yantecnic Llegó el buen fin Pregunte en todas las tiendas Yantecnic Por las promociones especiales Del buen fin El buen fin de semana Cada fin de semana Promociones especiales Llegó el buen fin El buen fin de semana En las tiendas Yantecnic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!